Puedo llegar a empardar la de Machado con la de Camargo, como que fue una gran clara para cada uno. Después hay una chicosita de Plaza, pero nada más. No, la verdad que a lo sumo hemos tenido cuatro chances de gol, digamos que redondeando para arriba, ¿no? Pero ha sido un partido bastante sucio en lo que tiene que ver con la generación de fútbol ofensivo. Un partido feo, pero bueno, está 0 a 0, se va arrimando el final y Plaza va a tener que adelantar. Y se va arrimando Plaza con Camargo, centro de pierna derecha, a la baja de Oliveira, lo tiene Diogo. Gol, gol, gol de Plaza Colonia, gol del pata blanca Diogo de Oliveira. Camargo con el centro de derecha y apareció Diogo que la bajó en el punto penal, definió notable a 3 de 2 contra el primer palo del arquero Mejía y Plaza Colonia. En 11 minutos, casi 12, del segundo tiempo, gana 1 a 0 y quiere ser el campeón de la apertura. Y llega el centro desde la banda izquierda de Camargo, que tiene el mérito de impulsarla con la derecha y así todo, que sea un buen centro. Muy libre, muy suelto Diogo de Oliveira. Hay un error enorme de la defensa de Fénix, pero ¿qué le importa al brasileño? Controla notable, le queda delante del cuerpo y en vez de darle de zurda, le da con el revés del pie derecho para ponerla en el palo derecho de Mejía, que vuela pero no llega, infla la red de gol. Plaza encuentra lo que estaba necesitando, Plaza 1, Fénix 0 y Plaza, más líder que nunca, quiere campeonato. ¡Golazo de Cololo!